Ay amor Tú me dices que ya lo nuestro, que ya lo nuestro se terminó Tú te vas y así me dices Que es muy fácil que ahora aprenda a vivir sin ti Pero ni lo creas, ni me lo olvidas Que ya me olvide, que ya me olvide de nuestro amor Porque no puedo, no puedo sacarte de adentro Porque te llevo en mi corazón Voy a olvidarte tomando tequila Si no te olvido tomando licor Entonces ya sabré Que ingrato es el amor Pero no lo creas Ni me lo olvidas Que ya me olvide, que ya me olvide de nuestro amor Porque no puedo, no puedo sacarte de adentro Porque te llevo en mi corazón Voy a olvidarte tomando tequila Si no te olvido tomando licor Y entonces ya sabré Que ingrato es el amor Oh, 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 Gracias.